Un horrible rostro en un viejo lienzo Un cuchillo a mano dentro de tu cuerpo Un grito recto se ha escuchado Y a todo el mundo ha despertado Irreconocible Tendido en el suelo Traje de etiqueta Espantoso texto Reconocieron sus ornitas Porque su faz es conocía Nadando entre pecados Con los que concejal Un rostro siempre joven Pleno de vanidad Poco a poco el tiempo Iba corrompiendo El bello retrato Pinto a aquel pintor Era un espejo Era un espejo de pureza Era el principio de una llama Nadando entre pecados Nadando entre pecados Con los que conservar Tu rostro Tu rostro siempre joven Pleno de vanidad Si vila de rodillas Suplicando tu amor Llorando Llorando en tu impasible Descremia su perdón ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video